Música Barbe Sabía que me iba a convertir en Barbe No está mal, eh Aunque prefiero los amuchitos Un poquito de té ¿Puede ser un poco más de pan? No, yo creo que con las dos rodajas de pan tostado que les preparé está bien Quiero pizza, gusto, quiero pizza Y bueno, pero yo quiero milanesa con papas fritas Y yo un helado de crema La fama cuesta, chicos Pero hace dos horas que estamos comiendo comida light ¿Cuánto más vamos a hacer con esto? Sí, se portan bien Yo creo que la semana que viene les traigo un personal trainer Y le damos duro todos los días Dos horas como mínimo, eh Sí, claro, claro Sí, chicos, tienen que estar en perfecto estado para el desfile Sí, claro Y si quieren les preparo un churraquito a la plancha con medio tomate Sí, sí, sí Eso estaría bueno Una sopita con arroz para la tercera semana Por ejemplo Sí, sí Yo creo que con la sopita y el arroz tiramos para tres meses, ¿no? Sí, porque chicos, tienen que estar muy bien Muy bien, chicos Por favor Sí, 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 sí Claro Nunca lo vi tan comprometidos ustedes, ¿eh? Están muy bien Chicos, me parece que este nos está cargando Ya nos vamos a tomar rebacho Ay, qué contenta me pone que haya vuelto con totas Es una pareja hermosa y se llevan re bien Ay, sí, ya sé Fue una tonta, pero bueno, igual creo que fue mi culpa, ¿eh? Lo acepto Bueno, de todo se aprende Y además ustedes se quieren y va a funcionar, vas a ver Sí, ya sé ¿Y vos cómo andás? ¿Triste? Ay, Felipe me propuso matrimonio ¿Qué? Es una locura Le dijiste que no Luna Acepté Luna, te volviste loca, yo no puedo entender lo que haces ¿Cómo que aceptaste? No, no estoy loca, estoy confundida Bueno, confundida con más razón No podés ir corriendo a casarte con Felipe Decíle que no, que no estás preparada Esperen un poco Además, ¿qué pasó con mi hermano? ¿Te olvidaste de Alejo? No, no, olvidé Pero, ven, disculpen que interrumpa Justo pasaba por acá y llegué a escuchar algo Y quería darte un consejo Que me parece mejor que te cases con Felipe ¿Por qué? Eh, Miranda, déjala Miranda, en realidad te digo por su bien Para que encuentres la felicidad con un hombre Porque ella ya no está con Alejo Y Alejo y yo nos vamos a casar, así que... ¿Qué? ¿Qué? Y me quedó bien, Rita Muy bien Ah, por fin ¿Cómo quedó? Cuente, cuente Ay, don maestro, no se ponga ansioso Si ahora se va a ver en el espejo Ay, no me importa Quiero que me vaya contando Adelante Eh, bueno, le cuento Le quedó increíble Con un touch así, luminoso Una onda muy juvenil Ay, qué bien Ay, qué bien Va a dar medio transgresor O sea, una mezcla de emo, flogger, punky, dark Eh... ¿Y eso? Flogger Son tribus urbanas O sea, gente joven Que sabe y sabe qué hacer con sus pelos No sé bien, pero me gusta Si es joven, me gusta ¿Qué más dice mi cabellera? Eh, bueno Su cabellera me dice a mí Que adentro de su cabellera Hay un hombre con muchas ganas de vivir Sí, Rita Qué mala luz Sonido Acción Eh... ¿Y eso? Colores y gritos de la selva Prepárese para algo así como heavy metal Pero todo Todo muy juvenil No entiendo nada Estoy muy cansado Pero si es joven Acepto Ahora quiero verme Sí, bueno Vamos a vernos Pero, a ver Acuérdese Actitud Contento Vamos Sí, sí, sí Despacito Usted se va a ir viendo A mí me encanta Ahora hay que ver Cómo a usted Me gusta Mira lo que es Es una cosa Porque dice ¡Oh! ¡Tribus urbanas! ¡Oh! ¡Oh, maestro! ¡Qué gente joven! ¡Gente con onda! ¡No me interesa la onda! ¡Tú es un testante! ¡Quiero mi camilla! ¡Mi camilla urgente! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me importa! ¡No me importa la cara! ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Qué va? Tenemos que hacer rápido Un creosito Un creosito ¿Un creosito? ¿A qué? No sé, pero yo vuelo Milanesa naapolitana Papas fritas Huevos revueltos Basta, basta, basta No me tortures más Deliro Me pongo mal Me imagino Los mejores platos Bueno chicos Viene dura la mano Aisem Pero Otro día Podemos llamar A una psicóloga Pero Hoy tenemos que comer Así que vamos ¡Dale! Dale, 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 dale Vamos Salga, nos vamos a dar Esperen chicos ¿Llevaron el abrilatas? Sí, yo tengo todo Papá, dale vamos Dale, Daniel, vamos Dale Disculpen chicas Pero ¿Pueden salir? Que nos tenemos que ir Sí, vamos Circulando Sí, se fría, vamos Se fría la paciencia que tengo Vamos abriendo cancha Dale Vamos Eh, ¿se puede saber a dónde van con todo eso? Eh, tarea Tarea Sí, tarea Tarea de matemática Tenemos que sumar las etiquetas de estos productos Sí, sí, y dividirlas por tres Ah, o sea que lo restamos por lo que come cada uno y da cero Eh, ¿será eso? ¿Cómo los aguantas? ¿Cómo los mantenés? ¿Querés que te ayudemos, Augusto? A ver si los sacás buenos Dale Bueno, bueno, cómo no Por las futuras top models me quieren ayudar a hacerles una rica merienda Así que, si quieren ir para allá, que les preparo una rica merienda ¿Tiene esto? ¿Nos acompañan en el buffet? Bueno, dale, venga ¿Los hacemos un café? ¿Sí o no? Sí, sí Claro, eh Fue manzano, eh Fue manzano Agua, eh Por favor Sí, fue hermoso A la Emelio pedí a Yerny, ya lo podía creer Te juro que me hizo tan feliz Encima tenemos todo preparado para irnos a Europa Ah, Europa Sí, sí, ya tenemos todo listo para quedarnos a vivir allá ¿Luna? ¿No estás bien? ¿Qué te pasa? Uy, bueno, me parece que se siente mal Voy a buscar un vasito de agua, chicas Sí, se arreglaron ¿Qué pasó con Valen? ¿Qué pasó con Valen? Decime ahora Eh, sí, nos arreglamos Pero no volvimos ¿Por qué? Dice que lo tomé por tonto Me pidió un tiempo Y vos así, es muy especial Déjalo, está un poco susceptible, nada más No, no se trata si soy susceptible o no Pero tampoco con un besito voy a arreglar todo Ah, bueno, no Pará, pará ¿Vos me estás queriendo decir que Valentina te besó y vos le dijiste que no? Sí Listo, se acabó, no hablamos más del tema ¿Puede ser? No quiero dar tantas explicaciones Disculpame No, 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 está bien, déjalo ahí El tiempo dirá y va a ser lo que tenga que ser, ¿sí amiga? Tranqui ¿Te vas? Sí, 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 me voy porque me está esperando Lisandro A partir de ahora soy su nueva entrenadora personal Bueno, algo es algo, ¿no? Me voy a entrenar Y una Permiso Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien Bien Vengo a ver cómo está Luna Ah, Luna, bien Bien Bien, por suerte, sí ¿Sí? Sí, ¿qué te...? No, me dio curiosidad Ah, no, es que estoy mal de la panza, del estómago y estoy tomando estas gotitas que... Ah Y pero, ¿qué remedio es? No, no sé, no tiene nombre, pero me lo dio mi abuela, así que no, pasa nada No, pero no tomes cualquier cosa, ¿no crees que llamemos un médico? No, no, para nada, no, ahora se me va a pasar, es una tontería, no, tomo esto y se me pasa No, bueno, tenés cuidado, no te automediques, por ahí empeoras la situación Sabes que tenés razón, sabes que puede ser, me agradezco por preocuparte No Eh, bueno, entonces Luna está bien Sí, sí, Luna está bien, si querés después le digo que pasaste Y le aviso y que te llame o... Anda si querés Bueno, voy Gracias, eh, avísame No, nada, chao Galletitas de agua sin sal No puede ser con sal, como menos Y no puede ser sin agua ¿Queso descremado? No puede ser del común Y no puede ser con un poco de jamón y queso Y con mayonesa, aquí estamos Ay, a gusto Algo un poquito más rico, ¿no le podés dar? Sí, yo sé que a Benja le encantan los dulces A mí también me gustan, eh Eh, nada de dulce, solo comida sana Además los dulces producen caries No, le gusta una galletita, una poca con leche de leche, uno solo Eh, no me tienten y no los tienten a ellos, por favor, acá se comen lo que digo yo A ver, querido, estás exagerando un poquito Sí, a mí también me parece Cuando ellos se empiecen a comer, se van a agarrar un atacón Y eso va a ser mucho peor De ninguna manera lo voy a permitir, chicas Vamos, chicos, coman, coman todo lo que quieran Pero coman sano Y en pequeñas cantidades, ¿sí? Bueno, su pasta va bien Hacía falta un poco de sucesión Chicos, disculpen que no moleste, ¿no? Pero se me ocurrió Que pueden escribir una nota en la revista sobre la importancia del entrenamiento diario ¿Tienen ganas? Sí, me encantó Mirá, ahora estás escribiendo en la revista Pensé que Miranda y vos... Nos amigamos Ah, mirá que bien Sí Y soy el nuevo director editorial ¡Epa, qué bien! ¡Qué bien! Sí, sí Eh, bueno, ¿me avisan cuando ya tienen? Sí, por supuesto, te avisamos Bueno, pero miren que va con un par de fotos y un breve reportaje Buenísimo, sí, 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 te avisamos, no te das problema Bueno, gracias ¿Me pareció a mí o...? ¿O te molesta que Toto y Miranda vuelvan a estar juntos? Para nada ¿Qué me va a interesar a mí lo que pasa entre ellos si apenas las conozco? Ay, ¿qué me pasó? Tuviste un mareo ¿Estás mejor? Mmm Sí Sí, sí, y si mal no recuerdo me estabas contando que te casas con el hijo Sí, estoy recontenta Me parece muy bien, te felicito y les deseo lo mejor Ah, yo también me caso Pero con Felipe Sí, obvio ¿Cuándo lo decidieron? Es algo reciente, también, como lo de ustedes Bueno, parece que nuestras vidas están tomando el camino correcto, ¿no? Así parece Bueno, yo ya me siento un poco mejor Así que me voy Adiós Adiós Mirandita, a mí me encantaría que me ayudes a organizar las cosas de la boda Igual, queda tranquila que no es mucho, es sencillo, sin pretensiones ¿Me ayudás? Sí Acá hay algo que no está bien ¿Y? ¿Cuándo pensás que deberíamos casarnos? Yo creo que es una decisión que tienen que tomar con Luna Bueno, ahora, disculpa, ¿no te parece raro de que ella haya cambiado así? ¿Y de actitud de forma tan rápida? No, no, para nada Nosotros estamos predestinados a estar juntos Nuestro amor es verdadero Pero algo huele mal, ¿no te das cuenta? Alguien metió la cola en todo esto Y seguramente fue el sabio Pero eso es imposible, Diego El sabio no quiere mi felicidad Además está el tesoro en juego ¿Qué tiene que ver el tesoro en todo esto? ¿Cómo qué tiene que ver? Al sabio no le conviene que yo tenga descendencia Eso afectaría la clave de acceso al tesoro Sí A ver, Diego La marca que tienen de nacimiento en la nunca ustedes Conforma un código de acceso Sí Cada nuevo integrante que nazca de ustedes o de mí Modifica esa clave de acceso Sí Por eso el sabio los refugió en la otra dimensión Para que no puedan reproducirse Es una locura eso Por supuesto Lo que el sabio no sabe es que la clave está modificada ya ¿Por qué hay un integrante más? No te lo puedo contar en este momento ¿Por? Ya te lo voy a contar Cuando llegue el momento te lo voy a contar No es ahora el momento Ah, bueno Parece que va en serio la cosa Mirá vos, esto ya parece una reacción de verdad Sí La idea es que la revista sea lo más profesional posible Qué bueno, Totito Me encanta Bueno, te felicito Ya sé para qué viniste Viniste para hacer la nota sobre Aisin, ¿no? No exactamente En realidad te vine a hacer una consulta Para aclarar una dudita que tengo ¿Una duda sobre esto? No Toto, decime la verdad ¿A Lisandro le gusta Miranda? ¿O le gustaba? Eso no te lo puedo decir, Gal Perdóname Está bien Se nota que conmigo no tenés onda Porque la otra vez que te pedí el control remoto Para pasar a la otra dimensión No me diste ni la hora Bueno, pero la otra vez era diferente Porque yo necesitaba ese control para mí Pero no te lo puedo decir Perdón Pero si estás tan intrigada Anda y pregunta Yo iba a ir directamente Tenemos que organizar todo Fiesta, registro civil Nuestra luna de miel Tenemos que armar la lista de invitados Nuestro vestido, nuestras tarjetas Todo, todo, todo Ah, y también me gustaría grabar un disco Antes de la boda Aunque no te puedo mentir Me gustaría grabarlo Yo sola Bueno, cuánta energía Me encanta Sí, no sé qué pasa Pero hoy me siento otra persona Yo creo que recién ahora Estás empezando a hacer lo mismo Puede ser Tal vez Vení ¿Por qué no organizamos O vamos pensando Dónde nos podemos ir de luna de miel? Bueno, dale Me encantaría ¿Sabés qué? ¿Qué? Lucila y Alejo se van a casar ¿Y de dónde sacaste eso? Me lo contó Lucila Se casan Y se van a vivir a París ¿Y eso no te afecta? Para nada Bueno Pensemos ¿A dónde te gustaría ir? 31 32 37 38 Bueno, pare Pare de contar Pare de contar Pare de contar Yo le digo una cosa Si quiere Cuando termino con los masajes Le hago un lifting Natural Me interesa La cosa sería así Mire Usted mire Así Joven Viejo Joven Viejo Joven Viejo Me copia Hasta ahí va bien Pero entre otras cosas Yo decía Cuando usted consiga esa fórmula mágica Podría compartirla conmigo Tranquilamente ¿O no? No hay problema Pero ahora apurate Sacame ya la contractura Que tenemos mucho trabajo que hacer ¡Aaah! Brujito de gulugo Se curaron con la vacu Ah, bueno ¿Estamos contentos? Sí ¿Y a qué se debe? No sé Estoy contenta Ah, te felicito Gracias ¿Por? Me enteré que te vas a casar ¿Quién te dijo eso? La novia Lucila Está como loca con la noticia Y la verdad me pone muy contenta Felicitaciones ¿Vos me estás hablando en serio? Sí Claro, Alejo Si tu felicidad está con Lucila Me parece perfecto Que lleven a cabo este casamiento Les deseo que sean felices Como yo espero hacerlo con Felipe ¿Estás segura? Figurísima Estoy súper convencida De que la chica que le gusta a Lisandro Es Miranda Pero Miranda es una nena para él Sí Sí, ya sé Parece una bebé Pero no es así Mira, vos tendrías que haber estado ahí No sabés la cara que puso Lisandro Cuando Toto dijo que habían vuelto Es más Hasta el mismísimo Totito Reaccionó medio raro Cuando yo le pregunté Si Lisandro gustaba de Miranda Bueno ¿Por qué no sos una cosa? Vas Le preguntás a Lisandro Y te sacás todas tus dudas No sé, no me animo Mira si me saca volando No, no, no sé Pero Gal, ¿por qué te vas a sacar volando? ¿Qué tiene de malo? Mira, si no es verdad Te quedás tranquila Y si es verdad No se puede enojar, Gal Mira, sé lo mismo que hice yo Yo no me mandé al frente conmigo ¿Sí? Lo peor que te puede pasar Es que te rebote Lo peor Lo peor de lo peor Sí Sí, tenés razón Voy a seguir tu consejo, niña Gracias Buenas noches Ay, Rita ¿Podrías hacer un poco más despacio? ¿Y a la derecha? ¡No! ¡Para el otro lado, inútil! Gracias, maestro Perdón, que interrumpa la sesión de spa No, 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 todo bien Yo ya terminé con mi tarea ¡De ninguna manera! Vos tenés que seguir hasta que desaparezca la contractura No, sí, más bien Yo me quedo acá hasta que desaparezca la contractura ¿Qué pasa, Renata? En realidad, vengo a saber si es verdad O está fingiendo Luna con lo que siente Que lo que está pasando Está haciendo efecto a la pócima Sus sentimientos y sus pensamientos se están cambiando Está empezando a ver el mundo de otro modo ¿Eso quiere decir que si yo le sigo dando las gotitas a lejos También va a estar más seguro de lo que siente por mí? Por supuesto que sí Entonces voy yo mismo a darme las gotitas Pero tenés cuidado, no hay que abusar Va a ser muy peligroso No se preocupe, maestro Yo... Está todo bajo un tropeño Bueno, don maestro ¿Le parece si pasamos al lifting facial? A ver Joven, viejo Joven, viejo Joven, viejo ¡Basta! ¡Seguí con más pasajes! Quería disculparme Porque fui una tonta Pensé que te había perdido Y me puse como loca No sabía qué hacer para recuperarte ¿Y no te pareció que había mejores maneras de recuperarme? Mejores que engañándome Sí, había mejores maneras ¿Entonces no se te ocurrió antes? No No, pero... Pero se me acaba de ocurrir ahora Una mucho mejor Tío, acá estás Mirá Estuvimos hablando recién con Felipe, ¿no? Y quedamos que este sábado se hace el festival a beneficio Y el otro fin de semana, el intercolegial de fútbol Ok Y yo le acabo de mandar un mail a todos los colegios de la zona Con la convocatoria para que ya se vayan anotando Buenísimo ¿Pero vos qué arreglaste con Felipe? Yo arreglé hacer el videoclip y grabar el demo el mismo día Pero eso se puede cambiar Digo, podemos hacerlo antes y lo presentamos en el recital Sí, es una buena idea Pero, ¿qué temas tenés pensado para hacer en el videoclip? No, la verdad no pensé en ninguno ¿A ustedes qué les parece? ¿Pensaron en algo? Y a mí, personalmente, me parece que el tema que más cerrado, por decirlo de alguna manera, tenemos Es abrir tu corazón Bueno, está bien, dale ¿Y tienen alguna idea para hacer el videoclip? Mirá, no sé, es un tema de amor Y acá, el cantante sos vos, por lo tanto, tenés que ser el protagonista Pero también tenemos que pensar porque estaría bueno que te busquemos una chica que te acompaña ¿Qué decís? A mí no se me ocurre ninguna chica A mí tampoco Tengo una idea ¿Qué idea? Una idea genial que no me podés decir que no ¿Qué? Quiero prepararte una cena romántica para los dos Ah, bueno, ¿reservo lugar en algún restaurante? Ay, no, había pensado en algo más íntimo, no sé, y además quería cocinarte Ah, ¿y qué habías pensado? Bueno, ¿qué te parece si nos juntamos tarde en el buffet cuando todos se van a dormir y te prepara algo rico? Sí A las 10 En el buffet Sí Hoy Sí, hoy Bueno, listo, buenísimo, quedamos así, ¿eh? A las 10 Sí En el buffet Sí Hoy Chao Te preparo algo rico, ¿eh? Sí A las 10 No, postre no Con la entrada del plato principal que le dije, está bien, está bien Sí, al Master School, a las 9 y media Perfecto, sí, en efectivo Bueno, muchas gracias Ah, y no se olvide del pan, por favor Gracias Chao, chao Ahora sí Manos a la obra Suena una canción en la radio Oh, 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 oh Que todo esto me podía pasar Porque me iba a enamorar Suena una canción en la radio Que cuenta nuestra historia Te doy cuenta cuando te extraño Está batiendo fuerte mi corazón Me estoy muriendo de amor No sé qué hacer para que vuelvas a acercarte a mí Sí, sí, yo quiero que fuese aquí Pero qué mal saber que piensas que ya te perdí Ahora sí va a ser mío, mi amor Cada vez más mío Dale, rápido, yo lo juro Ay, qué lindo, esto es un regalo de cero Pero ahí dice no tocar No lo veo dónde No, yo tampoco vi nada Bueno, agárralo, agárralo, venga Esperá, ¿no sería bueno que lo disfrutemos al otro lado esto? Sí, porque pueden venir las chicas o a gusto Claro Vamos, chicos, acuerden que puede venir alguien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Te ayudas con eso? No, tú puedes Chicas Hola Hola, Jesús ¿Por casualidad no vieron un frasquito ahí arriba? No No, debe ser ¿Estás segura que los gasto por acá? Sí, pasa que estuve cocinando unos postres Y es una esencia de mi abuela Y para mí es bastante importante ¿Estás segura que no lo vieran, no? No, yo no hubiera Vamos, Cata Vamos ¿Todo bien? ¿Pasa algo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime La chica que a vos te gusta es Miranda, ¿no? Ese no es un tema que te tenga que importar Te equivocas Porque aunque no lo creas, sí me importa ¿Y cómo te diste cuenta? Porque fuiste muy obvio Cuando Toto dijo que ellos volvieron a estar juntos Se te desfiguró la cara Te pusiste muy mal ¿Y a vos? ¿Por qué te interesa tanto saber cuál es la chica que me gusta? Quizá porque... Vos me importás Vamos a empezar Abre Sí Ahí está Ahora Ahora Respire Un poquito A ver Así Ahí está Esto tiene que estar bien estirado Acá me hay una cintita Un amigo Usted tranquilo Es un segundo A ver Respiro Respiro Largo Bueno Esto sí le va a gustar Lo único que le pido es que Actitud Contento Está muy bien Ahora vamos despacito La verdad es que Esto sí Es otra cosa Mírese con alegría Con humor Con buena onda Y como el sábado es el recital de bandas Lo que queríamos era tener preparado el videoclip de Quiero abrir tu corazón Claro Está buena la idea Sí, está buena Está buena la idea Y si tenemos un poquito de suerte Lo publicamos en internet Y tal vez Nos hacemos conocidos Claro Está buena Sí La cosa es esta Hay un problema Necesitamos una actriz Que actúe conmigo en el videoclip Sí Valen ¿Vos querés ser mi protagonista? ¿En serio cocinaste vos? Sí, en serio ¿Te gustó? Mucho Mucho No sabía que cocinabas tan bien Está delicioso Bueno, me alegro Igual todavía falta lo mejor ¿Ah, sí? ¿Qué es? Un postre ¿Y qué hay? Ah, esa sorpresa ¿Me quedás acá? ¿Te lo traigo? ¿Te acompaño? No Quédate acá Lo traigo, ven ¡No! ¡No, no! ¡Uy, Dios! ¿Qué va a llegar? No, el postre El postre no está No está el postre ¿Cómo no va a estar el postre? ¿Quién se llevó mi postre? ¿Pedimos cenado? ¡No, no! ¡Yo quiero mi postre! Bueno, yo no me lo llevé Bueno, se lo llevó alguien Quiero saber quién se lo llevó Bueno, arranquemos con este Porque tiene kiwi No, no, pero ese es el más feo Dejalo para después Por eso Como el de frutillas Se ve más rico Empezamos por este No, no Ese tiene que ser el último ¡No, este no tiene que ser el último! ¡Sí! ¡No tiene que ser el último! Ah, pero ustedes son unos Cabezas de zapallos, ¿eh? ¡No, no! Bueno, nos quedó el de frutillas Que es el más rico, sí Y bueno, es un solo postre Así que hay que compartirlo ¡No, no, no! No pueden comer ese postre ¿Eh? ¿Por qué no? Porque no, chicos No lo coman No, pero tenemos hambre Por favor No, vamos a comer otra cosa Y ese postre lo dejan ver No, no lo comen No, por favor No, porque no lo pueden comer Pero ¿por qué tenemos...? ¿Qué está pasando? ¡Uh! ¿Se puede saber lo que está pasando acá? Eh, sí, sí Los chicos insisten con comer ese postre Y yo les pido encarecidamente Que no lo hagan Porque no pueden ¡Paren de cuidarnos! ¡Por favor! Vamos a desaparecer del hambre A ver, Lucy ¿Por qué no pueden comer un postre? ¿Por qué no, tío? Porque ese postre Lo preparó Lucila para Alejo Está envenenado ¿Qué decís, Luz? ¿Lucila quiere envenenar a Alejo? Esto es lo que le está dando a Alejo ¿Estás segura? Totalmente No, no lo puedo creer ¿Y qué hacemos? Bueno, yo creo que deberíamos mandarlo a analizar ¿Te podés encargar? Sí Obvio, yo también estoy muy confundida con todo esto Sí, sí, yo lo sé Los síntomas que describís son iguales a los de mi recuerdo ¿Vos querés decir que a mí también me quieren cambiar el pensamiento? Lissandro gusta de Miranda ¿Y si gusta de ella? Tranquilamente puede gustar de mí Ay, pobrecita, se enoja No, no, no Mirá, estás equivocada Todavía te falta aprender mucho Yo te cuento cómo son las cosas Lissandro va a gustar de mí Entonces te recomiendo que te borres Porque vos no competís conmigo O sea Gano caminando, eso sí Pero ahora anda a dormir porque es tarde para vos, ¿sí? Dale, soñá con los angelitos Si necesitás algo, avísame No me van a bajonear No saben con quién se metieron Esta chica Renata Se tiene que casar ya ¿La viste? ¿Sabés dónde está? ¿Te dijo algo? ¡Habla, payaso ridículo! Si usted me lo pide bien, con buena onda Yo le contesto Esta chica Renata Está cumpliendo su función a las mil maravillas Y yo ni le cuento Bueno, a seguir, a seguir Hay que casarlos antes que yo me convierta en una pasa de uva ¡Movete, movete, movete! ¿Qué estás haciendo? ¡No me dijo que me moviera! Que él quiera casarse así, de manera apresurada, con vos Me parece una locura total No me parece Victoria, yo lo amo ¿Qué eso no significa para vos? ¿Cómo es? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿De buscar la quinta pata al gato? ¿Por qué buscas cosas que no hay? Si no estoy haciendo nada Lo único que quiero es hacerlo feliz Justamente Espero que no se equivoquen ¿Y este frasco? ¿Qué es? Un remedio Para la panza ¿Pero te sentís mal? No, no Nada importante Un poquito ¿Y quién te lo dio? Porque la verdad es que no había ningún médico No estarás tomando cosas sin recetas No, me lo dio un médico clínico Pero hace un tiempo No, no te preocupes ¿Y cómo se llama? No, no me olviden No, no, no dice nada No, no dice nada Bueno, me voy Me voy a ver si encuentro turno temprano ¿Sí? Te acompaño No hace falta Ay, mirá vos Las encontré No lo puedo creer Pensé que las estaba buscando por todos lados Y las tenías vos ¿Qué hacían conmigo, titas? Luna ¿Eh? Quiero una nota que iría a confesarte ¿Alguna vez traicionaste a tu mejor amiga? Menos Miranda ¿Qué va a querer publicar en una revista? ¿Qué sé? De forma anónima No sé Abrete una página Un blog Algo Donde la gente va Y comienza su traición Fui orden No te haces con eso ¿O no? Me da vergüenza Vergüenza Serena Si yo fui la víctima de la traición No me da vergüenza ¿Cómo te da vergüenza a vos? ¿No estás un poco nervioso? En realidad todo el mundo está nervioso ¿No? Al hijo que se casa con esta piba Vos que te casas ahora de esta forma repentina No, perdóname, pero no es repentino Lo nuestro esperó siglos No es nada improvisado ¿Está claro? Sí, esperó siglos La comida envenenada Para mí, el sabio tiene algo que ver en todo esto ¿Y esto? ¿Es una broma? No, no es ninguna broma Es un regalo para vos Bueno, en realidad para tu chica Esa nenita que te gusta tanto ¿Querés saber lo que me gusta a mí? Dieron que hay el casamiento de Lucila y Alejo Bueno, a mí me pidieron que reparta las invitaciones ¿Ah, para mí? No, gracias ¿Tira mía?